¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inside! ¡Inside, inside! ¡Inside, inside! ¡Oh! ¡10, 10 minutos! ¡10 minutos! ¡10 minutos! ¡Vamos! Bueno, muy impresionante. Hasta el final, porque lo que venía siendo una avalancha impresionante, después termina siendo algo muy peligroso incluso para aquellos que están filmando los gritos y la necesidad de salir del lugar la avalancha en Nepal una montaña que es bastante conocida para hacer si te diría en la Patagonia ir al Cerro Catedral hacer deportes de invierno algo muy típico donde hay muchas estaciones de esquí muchos lugares para alojarse una cosa así muy de moda para deportes de invierno fíjate que la avalancha termina sobre muchas casas construcciones, lugares turísticos y nos termina envolviendo no hubo víctimas de casualidad